Muy buenos días amigos, pues sí, así como lo ven, ahorita Enrique Peña Nieto acaba de huir de México, se alió corriendo como las ratas y ¿quién le ha dado chanza en donde se ha refugiado? Sí, en España. España es el lugar donde Enrique Peña Nieto pues se esconde. Vamos a ver los pormenores de esta nota amigos que está muy interesante, pues Odebrecht, El caso de Odebrecht está cada vez más cerca y Peña Nieto está sudando la gota gorda. Existen versiones de que el expresidente habría viajado como turista a España y podría permanecer ahí en un plazo aún no definido. El expresidente Enrique Peña Nieto habría elegido autoexiliarse tras las cada vez más fuertes voces de que se investigue en torno a su participación en el caso Odebrecht, que ha derivado en la orden de aprehensión de Emilio N., es director de PEMES. Versiones dadas a conocer por el columnista Raymundo Riva Palacio señalan que Peña Nieto habría decidido abandonar el país tras la incomodidad que generó en Palacio Nacional su constante aparición en eventos sociales, donde lucía muy despreocupado. Así es amigos, andaba disfrutando de la vida, pero pues ya sintió el rigor de la espesura. Ahora sí, pues vamos a ver qué más sigue, ya que el miedo no anda en burro. Esta sería la segunda ocasión después de Carlos Salinas en que un expresidente decide alejarse de México ante las señales del nuevo gobierno para combatir ilícitos y arremeter contra funcionarios que incurrieron en conductas presuntamente constitutivas de delito. El primero, a decir del columnista, habría sido Carlos Salinas de Gortari, quien se habría mudado al Reino Unido en 2018, antes de que AMLO asumiera el mandato, y ante las evidentes muestras y dichos contra él por parte del Ejecutivo Federal, y ya hasta tendría su residencia en esa nación europea. Pero volviendo con Peña Nieto, sus apariciones públicas habrían sido tomadas como un desafío al nuevo gobierno, presumiendo un supuesto pacto para no ser perseguido, aunque estaría cayendo en frivolidades con sus apariciones públicas. Entre las imágenes que más habrían molestado en Palacio Nacional fue la imagen de la foto de la boda de la hija del abogado Juan Collado, defensor de Emilio N., exdirector de Pemes. Así es, amigos, eso fue pues casi la gota que derramó el vaso, por lo cual pues ahora se abre más la investigación de caso Odebrecht, y ahí es donde va a caer Enrique Peña Tonto, por lo mientras él anda huyendo de México, de los mexicanos, allá en el extranjero, y pues sí, la corruptela de España le ha abierto las puertas, amigos.